¡Suscríbete al canal! Dame un poquito de ternura, para que no sufra ya mi pobre corazón Dame solamente un poquito de ternura, para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor, para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor, para que no sufra ya mi pobre corazón Y este es el sonido de Grupo Libra Esto que te canto se lo canto a tu hermosura Tú eres más bonita, más bonita que una flor Esto que te canto se lo canto a tu hermosura Tú eres más bonita, más bonita que una flor Aunque yo no tengo ni te ofrezco una fortuna No te doy la luna pero sí te doy mi amor Aunque yo no tengo ni te ofrezco una fortuna No te doy la luna pero sí te doy mi amor Dame de tu amor, dame de tu amor Para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor Para que no sufra ya mi pobre corazón ¿Y cómo la ves? ¡Fegio! Sabes que te quiero, que te quiero con locura Sabes que te adoro, que te adoro con pasión Sabes que te quiero, que te quiero con locura Sabes que te adoro, que te adoro con pasión Dame solamente un poquito de ternura Para que no sufra ya mi pobre corazón Dame solamente un poquito de ternura Para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor Para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor Para que no sufra ya mi pobre corazón Dame de tu amor, dame de tu amor Para que no sufra ya mi pobre corazón Triste estoy por el amor que se ha ido Y que aquí dejó en mi pecho muchas penas y dolor Se marchó sin importar que la quiero Que poquito a poco muero yo la llevo en mi recuerdo Estrellita de la noche anda y dile que regrese Que me muero por sus besos que me muero por su amor Estrellita de la noche anda y dile que la quiero Que poquito a poco muero que regrese por favor Linda flor que tengo de recuerdo La que tú me regalaste cuando yo te conocí Bien lo sé que nunca podré olvidarte Aunque lejos yo me encuentre más me acuerdo yo de ti Estrellita de la noche anda y dile que regrese Que me muero por sus besos que me muero por su amor Estrellita de la noche anda y dile que la quiero Que poquito a poco muero que regrese por favor Amé. 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 Estuve esperando en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dijo, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije, yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor Estuve esperando en la esquina fumando y haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo escribiendo tu nombre en un corazón Llegó la patrulla y me dijo, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije, yo espero a mi amada, pero si no llega, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío fumando y haciendo rueditas de amor Mi amor Mi amor Mi amor Senado La patrulla y me llenamos Ayer Eres una coqueta, sabes enamorarme Tu mirada indiscreta ha sabido cautivarme Tu juventud endulza, lo amargo de mis años Lo has hecho que realice el más bello de mis sueños Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes si te fascina darle cuerda a mi locura Dicen que estás jugando Y yo me he preguntado ¿Quién diablos les ha dicho que jugar es un pecado? Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Un cariño como tú, un cariño como tú Regresaste por donde vienes Esta fecha está ocupada Y todo el resto de mi vida sin tu presencia La tengo programada Nada te importó dejarme Aun sabiendo que te amaba Tal vez pensaste regresar Pero tardaste mucho Y hasta la fe se acaba No tengo ya Que darte cuenta de nada Si con marcharte dejabas Luz verde para mi amor Olvídate Aquí no tienes ya nada Pues te agarré la palabra Y creo que fue lo mejor Para lo que quiera y cuando quiera yo Luz verde Para una aventura Para un gran amor Luz verde Para echar mis alas a volar sin ti Luz verde A partir del día en que dijiste adiós Luz verde No tengo ya Que darte cuenta de nada Si tú al marcharte dejabas Luz verde para mi amor Olvídate Aquí no tienes ya nada Pues te agarré la palabra Y creo que fue lo mejor Para lo que quiera y cuando quiera yo Luz verde Para una aventura Para un gran amor Luz verde Para echar mis alas a volar sin ti Luz verde A partir del día en que dijiste adiós Luz verde Luz verde Si yo hubiera conocido más de tu vida Seguramente que no me habrías engañado Pero me dejé llevar por esa tu risa Y por lo dulce de tus palabras La magia de tus coqueteos Creí que tú también me amabas Y como un loco me dejé caer Jugaste con mi cariño más de la cuenta Seguramente por eso estabas siempre contenta Pero Dios nunca me deja desamparado Y tropezaste en tu misma trampa Yo me di cuenta y abrí los ojos Con olvidándote poquito a poco Estás derrotada, falsa mujer Mentirosa, te quemaste con tu fuego Mentirosa, que se siente saber perder Mentirosa, no me busques, no te quiero Te dejo por mentirosa, por engañosa, falsa mujer Si yo hubiera conocido más de tu vida Seguramente que no me habrías atrapado Seguramente que no me habrías atrapado Jugaste como si fueras una chiquilla Que no conoce sus sueños locos Yo me di cuenta y abrí los ojos Y olvidándote poquito a poco Estás derrotada, falsa mujer Mentirosa, te quemaste con tu fuego Mentirosa, que se siente saber perder Mentirosa, no me busques, no te quiero Te dejo por mentirosa, por engañosa, falsa mujer Mentirosa, te quemaste con tu fuego Mentirosa, que se siente saber perder Mentirosa, no me busques, no te quiero Te dejo por mentirosa, por engañosa, falsa mujer 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 Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no pasear un momento para no sentirnos tan solos? Como ando tan bien, libre, solterito, apurado y sin nada Y usted también, libre, solterita, apurado y sin nada ¿Por qué no pasear un momento bajo de este cielo tan lindo? Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no pasear un momento para no sentirnos tan solos? Como ando tan bien, libre, solterito, apurado y sin suerte Y usted también, libre, solterita, apurado y sin nada ¿Por qué no pasear un momento bajo de este cielo tan lindo? Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no pasear un momento para no sentirnos tan solos? Como ando tan bien, libre, solterito, apurado y sin suerte Y usted también, libre, solterita, apurado y sin nada ¿Por qué no pasear un momento bajo de este cielo tan lindo? No digan nada que me pones triste Vete en silencio sin decirme adiós Yo no veré ni por dónde te fuiste Y olvidaré lo que hubo entre los dos Porque es mejor que seas infiel ahora Y no mañana que te quiera más Yo mejor pierdo novia que señora Y no me pidas lo que no me das Vete con él Amor de mi vida Vete con él Mi novia querida Amante infiel Vete con él Vete con él Dura señora Vete con él Amiga traidora Amante infiel Vete con él Porque es mejor que seas infiel ahora Y no mañana que te quiera más Yo mejor pierdo novia que señora Y no me pidas lo que no me das Vete con él Vete con él Amor de mi vida Vete con él Mi novia querida Amante infiel Vete con él Vete con él Amor de mi vida Amante infiel Vete con él Amor de mi vida Vete con él Mi novia querida Amante infiel Vete con él Vete con él Dura señora Vete con él Amiga traidora Amante infiel Vete con él Amor de mi vida Yo sé que algún día Yo sé que algún día Voy a encontrarte Ya lo presiento Mi razón querida El cariño bueno Lo que tanto anhelo Para darle paz y tranquilidad A mi triste vida Sé que ya vendrás Amor Sé que ya vendrás Sabes que le haces falta A mi corazón Te quiere encontrar Sé que ya vendrás Amor Sé que ya vendrás Sabes que le haces falta A mi corazón Te quiere encontrar Te quiero encontrar Te quiero encontrar Que me importa ¿Dónde? Oye mi plegaria Tengo soledad Necesito amor Necesito amor Yo sé que algún día Sé que algún día Voy a encontrar Voy a encontrarte Voy a encontrarte Ya lo presiento Mi razón querida El cariño bueno Lo que tanto anhelo Para darle paz y tranquilidad A mi triste vida Sé que ya vendrás Sé que ya vendrás Amor Sé que ya vendrás Sabes que le haces falta A mi corazón Te quiere encontrar Sé que ya vendrás Amor Sé que ya vendrás Sabes que le haces falta A mi corazón Te quiere encontrar Te quiero encontrar Te quiero encontrar ¿Qué me importa ¿Dónde? Oye mi plegaria Tengo soledad Por favor responde Te quiero encontrar ¿Qué me importa ¿Dónde? Oye mi plegaria Tengo soledad Necesito amor Necesito amor Antes me paseaba Por la plaza Con alguna Morenaza O dándole vuelta A la glorieta Con una rubia Coqueta Luego de disgustos Y de engaños Mi filosofía cambié Ahora me pasé Con Timotea Y aunque nadie me lo crea De ella yo me enamoré Ahora me pasé Con Timotea Y aunque nadie me lo crea De ella yo me enamoré Fea que fea Que fea es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Fea que fea que fea Es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Y acento que la quiero Nunca olvidaré que una morena Fue una caja Fue una causa De mi pena Y que me dejó la ingreta rubia Un día plantado en la lluvia Casi toda la mujer bonita Amargüena Más de tres Yo me quedo con mi Timotea No me importa que sea fea No la cambio ni por diez Ahora se habla mona Ya se me hizo Y a su padre dio permiso Nos casamos de aquí un mes Fea que fea que fea Es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Fea que fea que fea Es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Fea que fea Es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Fea que fea Fea que fea Es mi Timotea Pero nomás junto a mí Se sangorotea Se sangorotea Fea que fea Fea que fea que fea 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 Tengo un dolor aquí Tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí Que sube y que baja acá Aunque me sienta mal Yo me voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Ay, oye Tomás Que será un dolor que siento Así bien machina aquí Y se me pasa para atrás Así bien de este ¿Qué será? Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Y soy amar Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Tengo un dolor acá Tengo un dolor aquí Que sube y que baja acá Aunque me sienta mal Yo me voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Ay, ay Me duele bien cacho, cacho Y como dijo mi mamá Son las rimas mijo Ay Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Ay, ay Me duele bien feo ¿Qué me pongo, Che Mario? Pues ponte esa pomada De las siete flores que dijiste A lo mejor con esas te alivias Sale pues Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá A ver qué me dice el boticario Ay, ay No se me quita el dolor Un paro, Chechi, dame tantito masaje Y por fin sale No, 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 no No estás loco tú, no es ¿Cómo tú vas a dar masaje? No, no, no Ándale mijo y te doy dinero No, hombre, no, no Después estamos salados Y luego dándote masajes ahí Ándale, ándale mijo Y te compro un pollo y un sed Que no, que no Se enoja la glada Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Son las rimas mamá Todas conmigo, todas conmigo Ay Y vamos todos a bañándole El saludo para toda la gente Que ama la música tropical Amigos de Libra Conocí una chica y se llama Ramona Ella es muy alegre y le gusta bailar Si en una fiesta sale Se viste a la moda Sábado y domingo se la va a chanquear Cuando va al baile nunca sale sola Porque su novio chon se va de cola Y cuando baila mueve su cintura Y para la cumbia es dinamita pura Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando dentro del salón Ya Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando con su novio chon Conocí una chica y se llama Ramona Ella es muy alegre y le gusta bailar Si en una fiesta sale se viste a la moda Sábado y domingo se la va a chanquear Cuando va al baile nunca sale sola Porque su novio chon se va de cola Y cuando baila mueve su cintura Y para la cumbia es dinamita pura Y Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando dentro del salón Ya Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando con su novio chon Ya Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando dentro del salón Ya Ramona ya se fue a bailar el cumbión Ya Ramona está bailando con su novio chon ¡Oye, manchiché, ya tengo mis bastones! ¡Oye, manché, ya tengo mis bastones! ¡Oye, manché, ya tengo mis bastones! ¡Oye, manché, ya tengo mis bastones! ¡Oye, manché! ¡Oye, manché! ¡Oye, manché! ¡Oye, manché! ¡Oye, manché! ¿Sí? ¡Oye, manché! 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 Con beso en la mejilla la saludan La mira y su mirada la desnuda El clásico galán con aires de dogua Que existe donde quiera, donde quiera estar Le gusta con complejo de grandeza Hablar de su honor y su pureza Le gusta presumir como playboy vivir Su máximo tropeo es hacerla sufrir Don Juan debe saber que esa mujer No la podrá usted convencer Con sus lisojas y su coche, no Don Juan, esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Don Juan guarde su pose al mi donado Está sencillamente enamorado Está sencillamente enamorado Que ese soñador Ya le compró el amor Con plata de la luna Y con oro del sol Don Juan debe saber que esa mujer No la podrá usted convencer Con sus lisojas y su coche, no Don Juan, esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Don Juan, esa mujer a un soñador Le dio el perfume de su flor Por las estrellas de la noche Por las estrellas de la noche Me duele la cara De estar tan guapo, 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 mi sonrisa profidel Mi careto de John Wayne Mi prominente mentor y mi martillo pilón Es perfecto mi tupé, cortado en el corte inglés Al espejo me miré y me excite mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guachubidubidú, 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 guagua Guachubidubidú, guachubidubidú, guagua Me duele la cara, de estar tan guapo Me duele la cara, de estar tan guapo Es horrible sensación, que me nubla la razón Guagua, es un extraño dolor De difícil comprensión Guagua, el destino que me dio Mi cara me locotó Guagua, mi felicidad rompió Pues me duele mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Guachubidubidú, 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 guagua Guachubidubidú, guachubidubidu, guagua Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara de ser tan guapo, ya no puedo soportar El olor del autobús, ese tucco axilar, ese cante a parrús, y el olor a calcetín, de mi amigo Valentín Al espejo me miré, y me excite mogollón Mogollón, mogollón, mogollón Y ahora contigo la guitarra mágica de Jesús Manuel Guao y el cachú ¡Échale cachú! Libra, contigo Libra, contigo Libra, contigo